Estados Unidos negó el martes haber estado involucrado en la explosión de víperes pertenecientes a miembros de Hezbollah en Líbano. Al menos nueve personas murieron y unas 2.800 resultaron heridas. Cuando los aparatos busca personas estallaron casi simultáneamente, en una acción que el movimiento islamista atribuyó a Israel. Estamos reuniendo información sobre este incidente. Puedo decirles que Estados Unidos no estuvo involucrado ni estuvo al tanto previamente. Estamos reuniendo información. El portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios sobre la sospecha generalizada de que las explosiones fueron llevadas a cabo por Israel, que ha estado intercambiando fuego regularmente con Hezbollah desde el inicio de la guerra en la franja de Gaza con Hamas. Ambos grupos islamistas aliados responsabilizaron del ataque a Israel, que no ha hecho comentarios al respecto. Los víperes o busca personas son aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a Internet. Expertos señalaron que un ataque de este tipo no tiene precedentes y que debió haber requerido una gran escala de cálculo y sofisticación. Lo más probable es que los israelíes hayan interceptado la cadena de suministro, intervinieron los víperes, les agregaron cierto material explosivo a las baterías o al víper y lo enviaron de vuelta, esperando el momento indicado para hacer esto y parece que este fue el momento indicado para hacerlo. Las explosiones se produjeron horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora localizada contra el movimiento islamista palestino jamás en la franja de Gaza.